Tu marca en los mejores canales Viernes 6 de la tarde en Fumeral Amira entiende la locura En realidad no, y Chester es... ¡Aaah! 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 ¡¡Aaah! ¡Aaah! Tossfinti absoluto Mas de tu bebé ! Tossfinti Hastす Tenemos que estar en la ciudad. Soy su primer novio, 16 años. Su primer amor. Me calla, dime ya, docente. Olvídalo, gato. El bistec es mío. La comida del gato, tuya. La comida del cielo. Como quieras, amigo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, querida, solo comeré un pequeño bocate y yo. Tu operación es mañana, ¿recuerdas? Nada de comer, órdenes del doctor. ¿Qué? 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 Otra entrega de comida cósmica es mi coche. Oye, ¿cierrarás las alacenas? Es la única forma de que deje de comer. ¡Oh, no! ¡Me pica la por! La cocina está cerrada. El doctor dijo ni comida ni bebidas en 12 horas. 12 horas. 12 horas. 12 horas. ¡HHH! ¡Mira esto! ¡El postre! ¡Gracias!